Trabajando en pro de los tesontepenses y de quien visite dicho municipio, en este periodo vacacional de Semana Santa que se aproxima, autoridades municipales de salud, seguridad y comerciantes locales sostuvieron una reunión de trabajo a fin de coordinar estrategias que ayuden a evitar percances en el periodo vacacional y lograr obtener un saldo blanco. A través de la Secretaría de Salud de la entidad, acudió personal de la COPRISE para brindar mayor información sobre el adecuado manejo de los alimentos, las medidas de higiene y seguridad en comercios establecidos y semifijos para la venta de comida. Otras medidas a seguir son la distribución adecuada de los espacios para la venta de todo tipo de artículos en la ribera del río y sus alrededores, así como en balnearios donde se deberá contar con accesos y salidas amplias y seguras para los visitantes, botiquín de primeros auxilios, extintores, entre otras medidas de seguridad. Por temporada de calor, es importante seguir todas las medidas al pie de la letra a fin de evitar enfermedades gastrointestinales. Asimismo, en la prevención de accidentes, es necesario contar con señalética de alerta y precaución y mantener una adecuada coordinación con los servicios de emergencia. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día.